mis hermanos vamos a abrir nuestra biblia ahí en el libro de lucas 9 por favor capítulo 9 verso 28 la transfiguración del maestro hermanos hoy vamos a hablar sobre ese tema queremos pedir la ayuda de dios vamos a orar amado padre en el nombre de jesús gracias te damos muchísimas gracias porque tú nos has considerado para anunciar las virtudes de tu gloria pero estamos conscientes señor que sin tu ayuda no lo podremos hacer siempre que caminamos en nuestra vida pasada sin ti padre puro error puro hierro señor pura desgracia pura destrucción dejamos señor a lo largo de nuestro caminar y aún señor dañamos a todos los que nos rodeaban pedimos por favor que en esta noche puedas hablar a nuestro corazón señor nosotros necesitamos ser transfigurados como tu señor en el nombre de jesús amén capítulo 9 verso 28 dice aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a pedro a juan y a jacobo y subió al monte a orar la biblia dice hermanos que en el libro de marcos en el libro de mateo dice que habían pasado seis días el libro de lucas es el único que registra que fueron ocho días se intuye que jesús estuvo pasan seis días llega al monte ahí está peleando en oración está de alguna manera haciendo incursión en lo sobrenatural y quizás entre el séptimo y el octavo día es cuando comienza la gloria a descender a bendecirle y yo me doy cuenta de algo el pueblo de dios es un pueblo que debe de estar orando de continuo el pueblo de dios debe de estar teniendo comunión con el creador porque prácticamente vemos que la transfiguración de cristo solamente es un ejemplo de la gloria con la cual él va a volver cuando vuelva para juzgar al mundo entero solamente vemos la gloria de dios manifestada ahí pero por otro lado es una motivación para nosotros como discípulos para sufrir para padecer por causa de él amén ahora tenemos que aprender algo el trabajo de la oración es transfigurar es cambiar al peregrino por eso fue que jesús prácticamente lo vemos está siendo una un ejemplo de a través de la oración es cuando viene la transfiguración la palabra oración se traduce como necesidad hermanos si jesús apareció en gloria y moisés y elías aparecieron en gloria entonces eso debe de traer un mensaje a cada uno de los que queremos llegar al cielo si no vives en la gloria si no partes en la gloria si no estás listo para vivir en la gloria jamás verás el reino de dios me explico por algo dice que sus vestidos se hicieron más blancos que la nieve entonces tenemos que entender entonces tenemos que entender que nuestra obligación nuestro ejercicio por excelencia el cual no debe de ser negligenciado es la oración porque la oración es la que transforma es la que transfigura al ser humano entonces vivir bajo la influencia de esta gloria es sano para nosotros es muy sano para nosotros porque vemos que en jesús hay una disposición para hablar inclusive de su muerte hermanos la gente no habla muy naturalmente no habla muy tranquilamente muy en paz cuando habla de su muerte es más los mismos médicos titubean para decirle al enfermo que está próximo a partir como que tienen que buscar una palabra de gracia para no lastimarlo para no dañarlo más de lo que ya está dañado pero vemos a un jesús que platica con moisés y platica con elías de su próxima partida de su muerte y lo ves platicando con con gracia con autoridad con naturalidad hermanos quien de nosotros no quisiera platicar de su muerte con esa paz que solo el señor da pues no se podrá llevar a cabo si no eres un hombre de oración si no eres una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios esa gloria no podrá venir a tu vida y obviamente nosotros tenemos que entender hermanos segunda de timoteo capítulo 4 verso 6 porque los santos los santos de la de la antigüedad por ejemplo en este caso Pablo el apóstol Pablo dice de manera muy natural dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe verso 8 por favor juntos por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida si te das cuenta de la gran ventaja que tiene el peregrino que pasa tiempo en la presencia de Dios no el que empieza y se desanima va y no va se somete y no se somete no sino el que tiene el hábito el buen hábito de pasar tiempo en la presencia de Dios es muy importante hermanos en este en este estado temporal en el que nosotros vivimos no tenemos una ciudad permanente hermanos realmente este cuerpo se está deteriorando realmente somos pasajeros pero el señor dice que en este inspirando este texto salmo 2 8 dice que él subió a orar el cristo de gloria sube al monte a orar y nos damos cuenta cuál era el móvil de él y obviamente la oración la transfiguración vino muy natural pero a través de la oración a través de la intercesión entonces hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ser pulidas todavía hay muchas cosas en nuestro carácter que necesitan ser transformadas pero no hay otra manera de que puedan ser transformadas pulidas talladas perfeccionadas a no ser de rodillas delante del eterno capítulo 2 verso 8 dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra oraba por gracia continua entre tanto estaba aquí pero a la vez oraba por la gente que estaba muy necesitada me explico dice que un día vio un grupo de personas y dijo tengo compasión de ellos porque son como ovejas que no tienen pastor entonces la oración conlleva en estar viendo el rostro de Dios a la vez el ver a los demás que están sin Dios y por otro lado como consecuencia de que tú pases tiempo en la oración sabes que va a suceder tu carácter va a ir siendo transformado en otras palabras te van preparando para cuando te vayas ¿me explico? para cuando tengas que partir cuando tengas que abandonar esa tienda donde ahora resides tu carácter irá siendo transformado entonces date cuenta cuánto cuánto tiempo hemos perdido o cuánto con cuánto esfuerzo hemos querido cambiar ciertas áreas de nuestra vida pero hemos negligenciado la oración hermanos si estamos en la oración seremos testigos de su gloria ¿dónde fue testigo Zacarías del hijo que iba a precedir en este caso al Cristo de gloria en su venida iba a ser el precedor el que iba de alguna manera anteceder al Cristo de gloria ¿dónde fue hermanos? en el lugar santísimo ahí en su presencia ahí estaba él ministrando y vino la revelación entonces nosotros seremos testigos de su gloria si de alguna manera estamos metidos con él ¿amén? entonces hermanos amados cuando el señor de gloria se humillaba era cuando era exaltado él lo había aprendido cuando en oración buscaba el rostro de Dios es cuando se manifestaba la gloria es un llamado a la intercesión un llamado a platicar en la intimidad con el eterno un llamado a estar meditando con él esto nos de alguna manera nos hace ver que podemos salir victoriosos fíjate lo que dice Colosenses 3 8 porque en nosotros como barro pues la verdad es que hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas hermanos Colosenses capítulo 3 verso 8 de hecho dice el 7 dice en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero después nos exhorta el Espíritu Santo por boca de San Pablo pero ahora dejad también vosotros que dice todas estas cosas ¿qué cosas? ira enojo malicia blasfemias palabras deshonestas de vuestra boca dice no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno entonces vemos hermanos que hay una instrucción para los seguidores de Cristo mientras ellos oran hay una mutación en su vida espiritual hay un cambio como consecuencia ¿te das cuenta por qué los grupos altruistas los grupos que quieren ayudar a los hombres ciertamente no podrán ayudar a los hombres nosotros como hombres ¿en qué podemos ayudar a los hombres hermanos? podremos darles el consejo pero si ellos no pasan tiempo con el que cambia a los hombres jamás verán nada jamás habrá un cuerpo una vida espiritual preparada para ir a la gloria amén jamás la habrá entonces yo quiero exhortarte en esta noche a que no descuides el lugar santísimo porque es necesario que tú estés preparada que tú estés preparado para cuando se te llame a salir de esa tienda en la cual vives ahora enojo gritería ira malicia maledicencia esas cosas se pueden ir transformando cuando estamos en la presencia de Dios ahí es donde se pulen donde se liman todas esas cosas amén dice la Biblia en Lucas nuevamente volvamos a Lucas 9 para no perder de vista hermanos realmente la salvación es por gracia y esa gracia está incluida en la oración si no eres muy dado a la oración personal bueno que esto que esta palabra pueda ser un motivante para que tú entiendas esos berrinches esa ese mal carácter esa tendencia a la flojera aquí se puede pulir capítulo 9 en el verso por favor nuevamente en el verso en el 28 muy bien dice en el 29 entran entre tanto que oraban les apareció dice la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente cuando sucedió eso hermanos cuando oraba cuando estaba orando cuando estaba orando la joven fue transformada cuando estaba orando el excriminal que iban a ejecutar fue transformado cuando estaba orando fue cuando tuvo fuerza gracia para enfrentar la muerte para enfrentar el juicio para enfrentar lo que sea pero eso sucedió cuando él estaba orando hermanos por amor a sus almas no descuiden la comunión personal con el cristo o de lo contrario haremos de este grupo un grupo más que pudiéramos poner a un lado de alcohólicos anónimos de drogadictos anónimos de neuróticos anónimos un club social un club de optimismo únelo más uno más pero si el pueblo es un pueblo de oración es seguro las vidas serán transformadas y entonces habrá vidas que le darán gloria a dios cuántos alabamos a jesús pero es a través de la oración esa transfiguración cambió completamente sus vestidos hermanos cuando habla de los vestidos no es cierto que la biblia nos invita a vestirnos de jesús no es cierto que la biblia dice que había un hombre que no estaba vestido de bodas no lo dice que le habrá faltado a este hombre que no estaba vestido de bodas estar en la presencia eso le faltó entonces amados hermanos oraciones de tres minutos de cinco minutos por favor por favor no puede seguir esto así tenemos que tener una santa devoción por pasar tiempo en la presencia de dios vean la gloria de quienes de los hombres o de dios y porque elías y moisés tenían la gloria de dios porque porque pasaban tiempo en la presencia de dios cuál era la frase de elías vive jehová no decía eso a qué se refería vive jehová en cuya presencia estoy acá si vive jehová en cuya presencia estoy que llévame con tu amo acá si me explico hermanos entonces vemos un hombre que tenía una expresión pero que obviamente su vida había sido transformada porque pasaba en la presencia de dios mucho tiempo daniel cuánto tiempo oraba tres veces al día creemos que su rostro brillaba yo creo que si hermanos si brilló el rostro de jesús yo pregunto cuando moisés descendía de la nube que fue lo que le pusieron en su cara un velo porque le pusieron un velo porque dice que resplandecía el rostro y tenían que ponerle un velo en su cara pero cuánto tiempo pasó en la presencia del eterno 40 días y 40 noches en ayuno y oración y entonces descendía para poder comunicar al pueblo que era lo que dios quería para ellos amén amados hermanos yo sé que ustedes no son como los fariseos yo sé que ustedes no tienen nada que ver con las mantras de aquellos grupos de alguna manera fuera del contexto de cristo pero si ellos pasan mucho tiempo en sus mantras o diciendo van a repeticiones como aquí presentes yo te pregunto ¿no tienen ustedes la ciencia de dios? ¿no tienen ustedes la llave para entrar a la presencia de dios? lo digo con humildad no lo digo con ningún tono de jactancia dios nos guarde pero es que aquí están estas joyas que pueden hacer que los hombres sean transformados ¿dónde nuestros niños serán transformados? orando ¿dónde los enfermos serán transformados? orando ¿sí me explico hermanos? entonces no debemos de negligenciar hermano hermano por favor si platicas con tu jefe si platicas con tu esposa si platicas con tus amigos si chateas si guapseas lo que hagas ok procura hacer el doble con el eterno para que puedas realmente bendecirlos y tu vida pueda ser transformada ¿amén? entonces vemos que Moisés y Elías aparecen en gloria es obvio que tuvieron que irse en gloria ¿no es cierto? no podían entrar a la gloria si no iban en gloria dice la escritura que a los que predestinó a estos llamó y a los que llamó dice que a estos justificó y a los que justificó glorificó entonces que quede claro Aurelio si no eres glorificado a través del poder de Dios de la oración ni sueñes que vas a ir al cielo porque todos viven allá en gloria ¿sí me explico? entonces las reuniones de intercesión jamás deben de ser negligenciadas no es opcional es una necesidad porque la oración se traduce como necesidad ¿necesidad de quién? ¿de Dios o mía? de nosotros o sea es mi necesidad yo necesito ser ¿cómo dice el canto? de gloria en gloria ¿qué? cuanto más te conozco habla de la oración entonces va siendo moldeado va siendo tallado y entre más lo conoces quieres más de él pero ¿dónde está el hombre que le van moviendo lo van empujando? ahí no existe nadie así es algo natural que tú quieres saber más de Cristo yo quiero más y más de Cristo yo quiero más y más de él yo no podré vivir sin su presencia ¿no dice así el corito? habla de una vida de oración amados hermanos por favor por favor metan este principio en su corazón en lo más profundo con tal razón dijo aquel hombre que el que comienza a orar deja de pecar pero el que deja de orar comienza a pecar entonces mis amados hermanos aquí hay una enseñanza preciosa donde vemos que estos hombres para poder estar delante de Dios tuvieron primero que ser transformados glorificados nadie puede ir al cielo como es carne y sangre no heredan el reino de los cielos necesita haber una transformación pero eso viene solo en la presencia de Dios amén dice que hablaban de su partida hablaron del éxodo de la muerte de Cristo le llama su partida vamos a verlo capítulo 9 verso por favor dice ok y el 30 y aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria todos juntos y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir fíjate que hermoso como se le conoce a la salida de los judíos de Egipto el éxodo no dice ahí y partió Israel de Egipto en el año tal y salieron tantos y ta ta no dice eso entonces cuando Jesús estaba orando y lleno de gloria no hablaba de su muerte como una desgracia no hablaba de su muerte como un como algo que híjole que terrible pobre Jesús se murió no lo maneja en términos hermosos su partida en otras palabras cuando mueras hermano no será la desgracia será partió de Egipto para ir a Canaán amén tierra que fluye leche y miel amén entonces la liberación de un cristiano cuando muera yo entonces solamente dejaré Egipto recuerda que Egipto es tipo y figura del mundo dejaremos dejaremos este mundo para ir a donde a casa no es cierto los judíos dejaron Egipto para ir a donde a casa no les dijo el Shaddai al padre Abraham sal de tu tierra y tu parentela que yo te llevaré a una tierra que tú no conoces tierra que fluye leche y miel y no es cierto que el apóstol Pablo dijo que Dios tiene guardadas cosas que ojo no vio ni oído ni ha subido a corazón de hombre para todos aquellos que le aman entonces ni siquiera es la desgracia no es la la despedida triste es más bien el gozo y la alegría ya se va la hermana Tere ya partió de Egipto para ir a su casa para ir en libertad para ir sin cadenas para ir de alguna manera en gozo y alegría para estar con todos los santos glorificados cuantos alabamos a Jesús esa es nuestra esperanza nuestra esperanza no es levantar una casita aquí o tener unos viajecitos o tener un poco de provisión para pasar los días malos esa no es nuestra esperanza nuestra esperanza está en que el Mesías venga y nosotros seamos liberados esa es nuestra esperanza pero donde se consigue de rodillas niño de rodillas de rodillas ahí de rodillas es donde vas a ser transformado Alejandro de rodillas es donde alcanzarás el llamado de Dios de rodillas es donde las cosas con las que batallo ellas de alguna manera estarán siendo moldeadas hermanos humanamente hablando no tenemos autoridad contra los deseos de la carne no se puede si no viene la gracia de Dios nosotros no prevalecemos o no recuerdas tu vida pasada que era lo que nos gobernaba la carne en que vivíamos en la carne dice el libro de Gálatas dice vamos a verlo Gálatas 6 para que entiendas el gran valor de la oración entonces entendemos porque el diablo todas sus baterías las apunta hacia tu vida de oración y siempre va a estar metiéndote afán siempre va a estar metiéndote ansiedad y te va a estar recordando que se te quedó algo en la estufa te va a recordar que no has hecho el trabajo que te van a pedir te va a recordar que ya es muy tarde te va a recordar que se puede ponchar la llanta del mexibus te va a recordar todo todo te lo va a recordar porque a él le interesa que tú no estés siendo cambiada en la presencia de Dios amén dice el libro de Gálatas capítulo 5 perdón es capítulo 5 dice verso 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne por favor y estos se oponen entre sí ¿para qué? para que no hagas lo que quieres esta carne no quiere orar ¿o sí? esta carne quiere dormir ¿no es cierto? esta carne quiere peor cuando están las cobijas ahí sobre de uno y está haciendo frío y hay un poco de neblina y de repente nadie hace ruido pues ni lo hagan o se te descargó tu teléfono yo yo quise saber a qué hacer pero no tenía yo carga ¿te justificas? no hermano si sigues en esa actitud déjame decirte una cosa no serás transformado entiéndelo por eso Jesús dejó ese pasaje de Lucas 9 para que entendieras tú necesitas ser transformado tú necesitas ser transformado ¿me explico? por eso lo dejó entonces mis amados hermanos no seamos sabios según nuestra propia opinión dice la escritura fíate de Jehová ¿qué? de todo tu corazón y deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón pero si te deleitas en Él si platicas con Él si le adoras a Él si estás en la presencia de Él entonces es seguro que cuando hablemos de tu partida o hablemos de la nuestra sencillamente en clave diremos es mi éxodo hermanos hasta la vista allá nos vemos ¿si me explico? y ustedes dirán hermano allá te alcanzamos pero porque somos un grupo que de alguna manera se mueve en la dimensión de lo sobrenatural por la presencia de Dios ¿dónde está la jactancia? ¿dónde hay el hombre que se puede levantar y decir yo hice yo dije yo prediqué yo sané yo ¿dónde? no todos canalizaremos la gloria de Dios a sus pies y diremos Él Él nos transformó Él cambió Él sanó Él restauró Él nos liberó es Él pero a través de la oración ¿amén? entonces no es meramente un arma obsoleta no es meramente un arma muchas veces los nuevos grupos nos quieren decir que para atraer jóvenes nosotros necesitamos imitar cosas del mundo no señor para atraer jóvenes el Espíritu Santo es el maestro Él los puede traer Él los cambia Él los transforma Él los perfecciona Él los justifica Él los glorifica Él los llama al ministerio Él los equipa Él los unge Él les da un don Él les da un llamamiento y ellos de alguna manera le dan toda la gloria a Dios pero no son los métodos del hombre ¿amén? entonces más oración más oración más de la presencia de Dios y menos de la presencia de nosotros por tanto cualquiera de nosotros que no ha podido doblegar alguna pasión a través del ayuno y la oración nosotros podemos salir victoriosos Lucas 9.32 fíjate lo que dice la escritura y Pedro y los que estaban con él ¿qué dice? estaban rendidos de sueño ¿cuántas veces no nos ha pasado así? rendidos de sueño ¿sabes qué me pasa a mí? si me levanto una hora antes de la hora que me tengo que levantar ya no me tengo que acostar porque si digo hoy falta una hora voy a dormir un ratito ya no me despierto entonces yo tengo que estar atento ¿me explico? gracias a Dios que mi reloj está de alguna manera como que está ya puesto en la hora que debe de levantarse y mis ojos de manera natural se levantan se abren perdón se abren y ya tengo de alguna manera la hora en que me tengo que levantar hermanos hay que prevalecer hay que estarlo haciendo temprano me encuentra quien temprano me busca dice el proverbio ¿no es cierto? recuerda por favor tus hijos jamás serán transformados si tú no estás en la presencia de Dios tu vida jamás será transformada si tú no estás en la presencia de Dios esas cosas que te están queriendo dominar jamás serán pulidas si no pasas tiempo en la presencia de Dios el sueño siempre será una barrera que va a querer obstaculizar la bendición imagínate que Juan a Pedro y Jacobo se duermen yo te pregunto este pasaje del capítulo 9 de Lucas el de Marcos y el de Mateo lo tendríamos no ¿por qué no? porque ellos se durmieron ellos ya no vieron nada y si vamos al libro de Pedro por favor vayamos a Pedro segunda de Pedro capítulo 1 verso 18 ahí tenemos un San Pedro que registra este hecho en este caso el capítulo 9 de Lucas él lo registra lo retoma y dice y nosotros por favor lean conmigo y nosotros que dice oímos esta voz ¿desde dónde? enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo ay gracias a Dios que no se durmió Pedro esta ocasión porque se había dormido ¿cierto o no? ¿te acuerdas cuando el señor estaba peleando su batalla en el Getsemaní? ¿qué sucedió con Pedrito con Jacobo y con Juan? se durmieron gloria a Dios que esta ocasión no se durmió porque entonces nos dejó registrada esta bendición y él dice nosotros estuvimos en el monte santo cuando vimos la gloria del eterno es muy importante hay mucha enseñanza en este pasaje realmente el sueño es tu peor enemigo hermano ten cuidado por favor ponte cinco alarmas siete alarmas dile a tu mujer que te despierte dile a tu perro a tu perico no sé a ver a quien le dice pero que te despierte necesitas estar despierto o te pierdes la bendición de Dios ¿si me explico? a mi en lo personal intercediendo me han dado visiones extasis y lo he podido ver recuerdo estábamos en una intercesión apenas tiene poco y de repente lo vi estaba yo así predicando como ahorita compartiendo la palabra de Dios y de repente en una intercesión unos días después el señor me muestra la misma escena pero de espaldas a todos los que yo estaba viendo el domingo predicando y me da una palabra muy particular para una pareja y cuando yo voy y hablo con ellos era exactamente lo que Dios les había dicho pero cuando en la oración en la intercesión ahí es donde Pedro dijo nosotros estábamos en el monte santo el día que el Shekinah bajó allí estábamos nosotros es una exhortación hermanos amados vénganse temprano a orar a este lugar por favor vengan temprano y doblen sus rodillas y oren en este lugar cuantos creemos que Jesús está en medio de nosotros entonces es importante es de suma importancia el sueño siempre va a ser una barrera que hay que vencer perder la bendición de Dios las maravillas de Dios ser transformados por el sueño es el peor error es el error más garrafal que puedes cometer en tu vida que tu vida no sea transformada porque a ti te gana el sueño hermano sobre aviso no hay engaño amén Lucas 933 ay hermanos que bárbaro pero nos dice aquí la escritura que algo pasó estaba cargado de sueño los ojos de estos individuos si Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño rendidos de sueño pero dice que permanecieron despiertos pero dice ahí por favor el verso 33 estaban quienes eran los varones que estaban platicando con Jesús Moisés y quien más Elías mira lo que hicieron Moisés y Elías estaban en gloria está el Mesías ellos están platicando con él la ley los profetas pero ahora viene la gracia y ahí está la gracia y resplandecen sus vestidos más blancos lo que cualquier lavador los puede hacer pero en ese momento fíjate lo que sucede dice en el verso 33 y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí todos juntos que hagamos tres enramadas una para ti una para Moisés y una para Elías que dice a ver si no estás sensible de que no te debe de ganar el sueño de que lo sobrenatural de que la transformación está cuando estás orando pero te dejas que te gane el sueño entonces una cosa es real dice que de repente Elías y Moisés comienzan a apartarse y comienzan a elevarse y en ese momento Pedrito al ver que se están yendo Señor por favor hagamos tres enramadas o sea hermano si no aprovechas cuando la gloria está ahí cuando se vaya vas a querer aprovechar y sabes que tú crees que Elías ah me vas a hacer una enramada entonces me quedo aquí contigo tú crees que él iba a preferir la tierra que el cielo claro que no claro que no entonces cuando es cuando hay que estar de alguna manera aprovechando estas cosas cuando Dios las manifiesta pero si te duermes cuando quieras cuando ellas empiecen a irse y tú quieras despertar y tú quieras retenerlas va a ser demasiado tarde ¿por qué? porque el sueño te venció ¿no te ha pasado? viene Dios y te levanta para interceder a las tres de la mañana y te despiertas y tus ojos de Garfield estás queriéndolos abrir pero el sueño está muy pesado y ahí está la influencia del espíritu llamando a interceder por alguna situación muy particular ok te duermes balbuceas ciertas cosas o te di un cantito una palabra y escribes ahí hasta con los ojos cerrados y nuevamente te duermes ok y el Señor es muy paciente y puede venir al otro día y te vuelve a llamar pero hermanos cuando tú no eres sensible llega un momento que ya no te llama y sabes que el espíritu va a ir a buscar a otra persona para que se pare e interceda y cuando tú digas Señor ¿por qué ya no me hablas? ¿por qué ya no me visitas? ¿por qué ya no me hablas como antes? ¿sabes qué te va a decir el Señor? porque Elías y Moisés estuvieron en gloria y tú estabas cargado de sueño y cuando tú viste que ellos empezaron a irse quisiste responder ya no se puede no para siempre está la gloria ahí hermanos ¿me explico hermanos? entonces es muy importante hoy tenemos una instrucción muy particular para el hombre que quiere número uno vencer sus pasiones esas pasiones no las vas a poder vencer a menos que estés en la presencia de Dios porque ahí fue donde ¿qué le pasó a los vestidos de nuestro Maestro? se transfiguraron fueron transformados ¿qué le pasó a su persona? fíjate nada más el cuerpo espiritual de Cristo estaba vestido de un cuerpo de un vestido terrenal pero con todo y eso la gloria de Dios alumbraba y dice que lo hizo más blanco que cualquier lavador lo puede hacer entonces mis amados hermanos si no estamos sensibles desde el tiempo en que Dios nos visita cuando se aparte lo sobrenatural no lo habremos perdido y quién sabe si esto regrese ¿me explico? entonces tenemos que entenderlo ahora viene la parte más hermosa por favor vayamos nuevamente capítulo 9 9 verso 34 dice que Pedrito no sabía lo que decía se había dormido cuando estaban ahí ya cuando se iban ya quería de alguna manera valorar lo que había perdido que no te pase eso hermano por favor verso 34 mientras él decía esto juntos vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube acompáñame por favor al libro de Éxodo 40 35 vamos a ver qué fue lo que pasó cuantos alabamos a Jesús hermanos capítulo 40 verso 35 nos dice el 34 entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llegó llenó el tabernáculo por favor 35 y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba ¿te das cuenta por qué le daba miedo a los discípulos? ¿qué fue lo que bajó hermanos? la misma gloria de Dios a ese lugar y mira yo te pregunto hermano de manera muy natural ellos tuvieron pavor ellos tuvieron temor porque ellos como judíos sabían esta historia que cuando bajaba la gloria de Dios nadie podía entrar al tabernáculo no se puede entrar a la presencia de Dios porque él habita en luz inaccesible pero aquí lo más hermoso volvamos nuevamente al libro de Lucas 19 Lucas 9 por favor 9 capítulo 35 leamos desde el 34 mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube verso 35 y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oíd y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto ahora meditad hermanos si cuando descendía la nube la gente no podía entrar y tenía que salirse porque cualquiera hubiera sido pasado a espada a dardo hubiera muerto pero ellos fueron intocables quien estaba con ellos Jesús entonces si estás en la presencia de Dios y Jesús va contigo a la eternidad que miedo puedes tener yo te pregunto que daño te va a hacer la gloria del padre nada él irá contigo porque tú has estado con él ¿si me explico? entonces es muy importante no subestimes este este medio de gracia que Dios te da por favor castiga esa carne mañosa y levántala obligala a levantarse sometela a la presencia de Dios llévala allí para que sea transformada como recuerdo aquella aquel testimonio de aquel hombre el cual estaba de alguna manera durmiendo y de repente Cristo le trae una enseñanza de la oración y del valor de ella y dice que él vio al Mesías entrar por su mano derecha dice que atraviesa había tres personajes y de repente el primero él llegó al primero dice que le dio un abrazo se fundió le abrazó de manera efusiva con mucho amor y de repente le dejó cuando pasa con el segundo personaje le estrecha la mano y le sacude la mano cuando pasa con el tercero solo le hace esto y se sigue el hombre que tuvo el sueño alcanza a Jesús y le dice señor me da la impresión que hace esa acepción de personas algunos de alguna manera les manifiestas a precio y a otros ni siquiera te acercas a saludarlos Jesús le dijo no te voy a explicar este que saludé primero le abracé porque es un recién nacido necesita de mi calor el otro es alguien más crecidito de alguna manera es fuerte y el otro señor que ni siquiera le hablaste ese ese siempre está conmigo solamente le dije nos vemos en la tarde quiero que entiendas salvo cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios entonces su gloria va a transformar nuestros carácteres y es seguro nos está preparando para cuando partamos de este mundo porque creo que todos estamos convencidos un día vamos a partir no es cierto que te conviene a ti estar en una actitud de incertidumbre o más bien estar en la gloria de Dios para cuando partas Jesús sea el que vaya contigo sencillamente será la partida de César abandona Egipto para salir a su heredad la partida de Francisca abandona Egipto para salir de su heredad pero como estaba en la presencia de Dios vivía en la presencia de Dios no hizo de la oración una doctrina plasmada en un papel no hizo de la oración un cantito de orando sin César venceremos no era una práctica era una forma de vivir era una doctrina era una convicción era un dogma era algo que tenía que enseñarle a sus en este malcebos que ellos entendieran hijo mío si quieres prevalecer de aquí en adelante hasta que Cristo venga tendrás que estar de rodillas delante de Dios si no no llegarás a ver el rostro de Jesucristo amén hermanos entonces muy importante pongámonos sobre nuestros pies vamos nosotros a ser prácticamente gente que se va a comprometer hermanos las enseñanzas tienen toda la intención de que nosotros podamos estar conscientes de que es lo que Cristo quiere que aprendamos como ha estado esa área en su vida que es lo que ha estado usted haciendo de la oración de esa oración grupal de esa oración personal de esa oración emergente de esa oración cerrada la puerta si dice cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto de esa oración donde con gracia de Dios usted impone la autoridad de Cristo que ha estado haciendo la gran necesidad porque no de manera honesta entendiendo que este medio de gracia el padre lo ha dado para ti para que tú y yo podamos ser ir siendo transformados amén para que tú y yo dice renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento pero donde nos podemos renovar hermanos si no es en la presencia de Dios entonces no podemos somos hombres de guerra somos peregrinos que van camino a la ciudad celestial es muy importante buscar su presencia su presencia en tu presencia solo en tu presencia seguro estaré en tu presencia solo en tu presencia ahí me quedaré cuando arrecí en la tormenta pero yo en tu presencia seguro estaré porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada dentro de ti me esconderé en tu presencia solo en tu presencia seguro estaré en tu presencia solo en tu presencia dentro de ti me esconderé porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada dentro de ti me esconderé y aunque arrecí en la tormenta pero yo en tu presencia seguro estaré en tu presencia 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 que el pueblo de Dios explote este recurso porque no cambias tu manera de pensar tu manera de ver la oración porque no la ves la dejas de ver como una rutina como una obligación y comienzas a verla más bien como un privilegio y por otro lado como una gran ventaja que se te otorga cada vez que tú intercedes por otros cada vez que tú oras a favor de otros de sus necesidades de sus problemas tu carácter va siendo cambiado tu forma de vida va siendo cambiado y entonces lo único que estás haciendo es prepararte para el día de tu partida podrás hablar con naturalidad con confianza en tu lecho de muerte sabiendo una cosa lo que dijo Moody cuando un hombre le preguntó ¿qué haría usted si hoy supiera que viene Jesús? Moody le contestó plantaría un árbol el hombre esperaba que le dijera ayunaría oraría velaría toda la noche mas él le desestabilizó con toda intención de mostrarle una cosa siempre estoy en la presencia de Dios no necesito inquietarme tratando de hacer en unas horas lo que en mi obligación debo de hacer todos los días permanecer en la presencia de Dios cuando estás en la presencia de Dios ya sea que te agarre estudiando en el microbus en el trabajo durmiendo que importa él vendrá y sencillamente tomará dice tomaré a mí mismo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis cambiemos nuestra postura y nuestra visión sobre la intercesión es necesario que entiendas hay que hacer los cambios necesarios hazlo no porque te lo mandan sino porque ves la necesidad de no negligenciar la oración y todo lo que quiere estorbar la oración corta el cuello y hazlo a un lado no importa que sea aquí lo importante es que tú seas transformado que otros sean bendecidos y satanás buscará llenarte de afán de ansiedad de preocupaciones de placeres de glotonería de embriaguez con tal de que tú no veas tu necesidad pero la viuda pobre vio que era necesario poder prevalecer a pesar de su desventaja entre el juez injusto hermanos es muy importante que el pueblo de Dios comience a pasar tiempo en su presencia amado señor jesucristo damos gracias por tu palabra permite que pueda empotrarse señor que pueda quedar tatuada plasmada en nuestro corazón ahí para que nosotros con toda certeza sin titubial sin decir estoy confundido no puede confundirnos tu verdad señor porque no es más importante el vestido que el cuerpo el cuerpo espiritual es lo que necesita ser cambiado y todo lo que impida que él sea cambiado tiene que ser desechado no importa cuánto valor tenga en esta tierra en la vida que viene no tendrá ninguno más el cuerpo va a la eternidad y necesita ser transformado en la oración habla con el señor si tienes que pedirle perdón pídele perdón si tienes que reforzar esta verdad porque ya la estabas viviendo refuérzala si tienes que decirle yo no lo sabía ok tus pecados de hierro tienen que ser perdonados mientras no los conocías eran hierro pero una vez que Dios te trae luz ya no es hierro ya tienes que buscar que puedan ser expiados por la sangre de Jesús en el nombre de Jesús te damos gracias señor amén gracias por ver el video